Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio de radio y televisión de Guerrero que como usted ya sabe está enfocado a promover y a difundir en materia de salud todos los avances tecnológicos, también los programas que se estén empleando para poder atender las diferentes enfermedades o padecimientos que como sociedad y como seres humanos pues de pronto somos propensos o tenemos esta posibilidad de caer o de incurrir en alguna de estas enfermedades. Por eso aquí los consejos, las recomendaciones siempre de nuestros especialistas invitados para poder atender e invitar a la prevención, que ese es el principal objetivo de este programa. Soy Rodrigo Ferrusca, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de dos enfermedades importantes en el ámbito de la ginecología, estará con nosotros, usted ya lo conoce, ya nos ha acompañado, es el doctor Diego Moreno, ginecólogo-oncólogo, con quien platicaremos del cáncer del cuello de cervix o cervicouterino y de cáncer de ovario, temas que también gracias a sus comentarios tenemos ahí algunas preguntas que se han quedado pendientes y que hoy estaremos compartiendo. Regresamos ya a nuestro formato original, esto es Pregúntale al Especialista, el día de hoy cáncer cervicouterino y cáncer de ovario, bienvenidos. El cáncer del cuello del útero, también conocido como cáncer de cervix o cáncer cervicouterino, es una proliferación de células cancerosas originadas en la parte inferior del cuello del útero, justo en el punto en donde conecta con la vagina. Estas células malas, por lo general, al crecer, forman una masa llamada tumor, invaden y destruyen los tejidos sanos y con el tiempo se desprenden y diseminan a otras partes del cuerpo. El cáncer del cuello del útero se divide en diferentes tipos según el tipo de célula donde se originó. Se sabe que el virus del papiloma humano, un virus frecuente que se transmite por contacto sexual, es la causa de los principales tipos de cáncer del cuello del útero. En la mayoría de las personas, el virus nunca causa problemas, incluso suele desaparecer por sí solo. Sin embargo, en otras tantas más, el virus puede causar cambios en las células antes mencionadas y derivar en un cáncer. Cuando se produce un cáncer de cervix, cervicouterino o del cuello del útero, suele tratarse con cirugía, medicamentos para destruir las células cancerosas como quimioterapia y terapia dirigida, radioterapia con haces de energía potentes y en ocasiones, una combinación de radiación con dosis bajas de quimioterapia. Vamos a iniciar este programa precisamente, como usted ya lo escuchó y lo pudo ver, cáncer cervicouterino, cáncer de cuello de cervix. Para eso está con nosotros el especialista, quien le doy la más cordial bienvenida y agradecer una vez más al doctor que está aquí con nosotros. Él es el doctor Diego Moreno, él es ginecólogo, oncólogo con esta especialidad oncológica dentro del área ginecológica y pues para entender un poquito más o al menos informarnos que eso es lo importante, doctor. Decíamos, hay que prevenir muchas de estas enfermedades, eso es lo principal, prevenirlas, detectarlas a tiempo para poder dar un tratamiento que pueda pues darnos unos resultados positivos, vaya. Pero antes de eso, doctor, presentando, conociendo un poquito más acerca de su experiencia, platíquenos, háblenos de usted. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias por este espacio y que es muy importante para que todo el mundo esté enterado y sepa de esta enfermedad tan frecuente que muchas veces se pasa de largo en muchas consultas. Pues mira, ginecología oncológica, ya habíamos hablado la vez pasada, es una rama, una subespecialidad de ginecología en la cual nos enfocamos a los tumores ginecológicos al cáncer en la mujer, cáncer de mama y todo lo que se deriva de ellos, todo el diagnóstico, la prevención, tratamiento y todo el seguimiento de esta enfermedad. Y lo que respecta al cáncer de cuello del útero o el cervix, es el tumor, de hecho, es el cáncer más frecuente ginecológico. Este es causado generalmente por el virus del BPH, que cabe mencionar que la enfermedad o la infección por BPH es la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. Entonces, cerca del 90, 95% de todos los seres humanos vamos a tener o tenemos infección por virus del BPH. Entonces, esta enfermedad o esta infección es necesaria para que el cáncer de cervix o el cáncer, el cáncer del cuello de la matriz en su forma más frecuente se genere. Es bien importante tener la infección para generar esta, esta enfermedad. Platicamos o bueno, escuchábamos que esta, este virus y es algo que me llamaba la atención, ahorita usted lo recalca, todos en algún momento, en el transcurso de la vida, obviamente hablando ya de cuando inicia o se tiene una vida sexual activa, se puede tener contacto con este virus. No siempre va a tener efectos o no siempre va a tener repercusiones, pero sí es importante ser conscientes de ello, sobre todo cuando hablamos de prevención, cuando se dice hay que tener una vida sexual activa responsable. Sí, claro. Los serotipos o los tipos de BPH hay muchos, hay más de 200 tipos y en algún punto al inicio, cuando iniciemos la vida sexual, vamos a tener alguno de estos serotipos. Lo que tenemos, lo que hay que tener en cuenta es que los tipos, hay cuatro muy específicos o de los cuatro que tenemos que estar más al pendiente. Dos son los que van a causar cáncer de cérvix y dos son los que van a causar las famosas verrugas o las lesiones que podemos encontrar en genitales de hombres y de mujeres. Hay más serotipos, pero principalmente son esos cuatro. Entonces, dos de ellos, 16 y 18, van a ser los más oncogénicos que van a ser los causantes o van a estar presentes en más o menos el 90, 95 de todos los cánceres de cérvix. Por eso te digo que es bien necesario esta infección para poder desarrollar la enfermedad. O sea, ¿no hay, digamos que no hay forma de, o podría haber alguna, no sé, alguna variable de que llegue a un cáncer de cuello de cérvix sin el virus del papiloma? Sí, claro. Sí se puede, ok. Del 100% de todos los cánceres de cérvix, vamos a ver de dónde se originó, justamente como veíamos. Ok. El mayor porcentaje, el 80%, se genera en la parte de afuera del cérvix. Esta es donde está presente el VPH. Ya. Un 10, 15% está formado por las células que están dentro del canal del cuello de la matriz, que va ya hacia arriba, hacia la parte de adentro del endométrico. En esta región es donde se pueden originar los cánceres no relacionados con VPH. Ok. Estos son los llamados adenocarcinoma, no son los más frecuentes, son el 15, 10% de estos tumores y estos pueden no relacionarse con VPH. Claro, esto va a llevar cierto beneficio o cierto mal pronóstico, dependiendo de la enfermedad, de cómo se presente y de cómo la encontremos. De acuerdo. Y entonces ya de ahí nos deriva a los diferentes tipos de cáncer de cérvix o de cuello del útero que se pueden atender o detectar. Ahora, hablamos en este caso, sí, de una prevención, hablamos de una, en el caso del virus del papiloma humano, la prevención es una vida sexual responsable. ¿Qué otros factores podrían ser de riesgo cuando no hablamos del VPH? ¿Qué otro factor existe para generar o caer en un cáncer de cuello de útero? Hay muchos factores. De los principales, bueno, hay muchos estudios en donde el estado nutricional va a alterar mucho y también se ve algo afectado por el VPH, pero el estado nutricional, pacientes desnutridas también pueden llegar a tener mayor prevalencia de cáncer de cérvix. El tabaquismo es algo muy importante, es el gran formador de tumores del mundo, entonces el tabaquismo también puede llegar a causarlo. Antiguamente había hormonas que podían causarlo, ahora ya no se ocupan. Los principales creo que podemos caer en infección, nutrición y tabaquismo, que son los principales factores de riesgo para poder tener un cáncer de cérvix. Y dentro de estos factores también cae la no prevención, la no atención médica. El no haber realizado un papanicolau en algún momento de la vida también forma parte de estos factores de riesgo de los cuales no se investiga a la mujer y pueden desarrollar un cáncer y no se tiene esa pesquisa, no se tiene esa captura de esas pacientes que ya lo tienen. De acuerdo, cuando hablamos de estos factores de riesgo, pues lo primero que se nos viene a la mente, pues son personas ya en una edad adulta, pero ¿se ha detectado casos de cáncer del cuello de cérvix en menores de edad o en edad temprana? Claro, sí. Sí, sí, sí. De hecho, hay varios estudios en México, en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cancerología y en otros lugares, acerca del diagnóstico de cáncer de cérvix en pacientes menores a 35 años. Uno de los factores más importantes, como te decía, es el estado de nutrición. Entonces, en pacientes desnutridas con bajo nivel socioeconómico, que esto conlleva a nutrición y atención médica no tan adecuada a lo que deberían de tener. Y entonces, al no tener ese acceso a la salud, puede haber desarrollado cáncer de cérvix en etapas clínicas tempranas. Ha habido casos, son muy extraordinarios, pero sí hay casos en pacientes menores de edad, pero claramente son pacientes con diagnóstico de cáncer de cérvix no relacionado con BPH, que son el mínimo, son un porcentaje muy bajito, pero sí existen y sí puede pasar. Sí, de acuerdo. Hemos, a lo largo de los últimos años, justamente, pues, buscando disminuir los casos o incluso ir preveniendo el BPH, la vacuna, ¿no? Hay una vacuna que incluso ya se ha estado implementando o se ha estado aplicando ya desde hace un par de años. niños. Esta vacuna, ¿cuál sería el, digamos, cuál es su razón o cuál es el efecto de esta vacuna y por qué es importante que sí se aplique la vacuna del virus del papiloma humano? Sí, bueno, la vacuna es, como tal, nos va a proteger de una infección a la que no hemos estado expuestos. Entonces, esta, idealmente, tiene que aplicarse en niños y niñas. Lo principal se busca que sean en niñas porque es donde más se presenta la infección y el cáncer de cérvix. Lo digo esto porque también en hombres puede causar cáncer de pene, el BPH. Entonces, es un porcentaje más bajo. Exacto, exacto. Y, pero en niñas que no han tenido relaciones sexuales, por lo regular en secundaria, menores a 11 años, 12 años, es cuando se aplica el esquema completo de vacunas. Entonces, en este, en este momento de la vida se piensa que las, que las pacientes no han tenido inicio de vida sexual y por lo tanto van a cubrirnos contra estos cuatro serotipos que ya habíamos visto y vamos a evitar cáncer de cérvix y la formación de verrugas. Es importante tenerla y aplicarla a todas nuestras, nuestras pacientes, nuestras niñas que no han tenido relaciones sexuales, pero también tenemos una brecha grande en pacientes que ya iniciaron vida sexual en las que también se pueden utilizar. No estamos, digo, igual en la misma protección que las niñas, pero sí tenemos una protección importante. Y sobre todo ahorita lo que mencionaba es importante y a veces pareciera risorio, ¿no? Cuando decimos que, bueno, niños y niñas, pero es importante. Sí, hablamos hoy del cáncer del cuello del cervix o del útero, pero también esta parte de que puede generar una enfermedad el BPH en el hombre como cáncer de pene, es importante tenerlo presente. Doctor, vamos a hacer la primera pausa. Estamos hablando de cáncer de cuello de útero. Más adelante estaremos hablando también de cáncer de ovario. Nuestro especialista invitado es el doctor Diego Moreno, ginecólogo, etcétera, especialista o con la especialidad en oncología ginecológica. Ya regresamos. Esto es Pregúntale al Especialista. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Pregúntale al Especialista. El día de hoy, nuestro invitado es el doctor Diego Moreno, ginecólogo oncólogo, con quien hemos estado platicando, doctor, en esta primera etapa del programa acerca del cáncer de cuello de útero o el cáncer cervicouterino. Nos íbamos a la pausa con la importancia de la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es uno de los factores pues que más relacionados están con el origen del cáncer del cuello del útero y por eso importante. Pero mencionábamos algo también, esta vacuna para niños, para niñas y de los niños me viene a la mente el hecho de que hay muchas enfermedades que como hombres somos, digamos, portadores, pero que a veces no se desarrollan en uno como hombre, pero sí repercuten en la mujer. Este es el caso también, o sea, este es uno de esos casos. Sí, ese es un caso, yo creo que de los casos más comunes y más claros, porque en la mujer pues tenemos la infección de VPH causante del cáncer, pero tenemos lo mejor para detectarlo, que es el papá Nicolau. Es una prueba sencilla, barata, reproducible y nos puede ayudar a hacer el diagnóstico temprano. Y en el hombre pues no tenemos ninguna detección o algo tan barato, reproducible que podemos hacer a todos los hombres en los que podemos encontrar esta enfermedad. O sea, esto se va a presentar, o sea, la enfermedad en el hombre por VPH, pues cuando haya alguna lesión o cuando haya alguna alteración urológica en el hombre, sí puede producir cáncer de pene, es un porcentaje muy bajo. El cáncer de pene es un cáncer no tan frecuente, pero también viene establecido que el origen está en la infección de VPH. Ok, entonces es importante y dejar en claro esa recomendación, porque pues obviamente también cuando se escuchen estas campañas de la aplicación de la vacuna del VPH, pues bueno, es importante pensar, sí, en las niñas, pero pues también en los niños. Doctor, ¿cómo este programa, su nombre lo dice? Pregunta al especialista. Tenemos algunas preguntas relacionadas al tema que nos ha estado llegando a hacer el auditorio y que pues me gustaría poderlas compartir y pues tratar de darle respuesta. Obviamente dejando en claro que este espacio es informativo. Si usted tiene alguna duda en particular o en especial, hay que acudir con el especialista. Más adelante nos va a compartir sus datos para poder hacer alguna cita y poder contactar al doctor Diego Moreno. Doctor, dice por acá, bueno, de causas, factores de riesgo y de prevención. Ya hablamos un poquito de las causas y los factores de riesgo, pero en tema de prevención, ¿qué sería lo mejor para prevenir un cáncer cérvico? Para la prevención, lo mejor sería la aplicación de vacuna. Y esto va dirigido a mamás y mujeres jóvenes, porque lo ideal, lo ideal se busca es que las niñas estén vacunadas para en un futuro prevenirlo. Esa sería la prevención. La vacuna será lo ideal. Las mujeres jóvenes también que aunque hayan iniciado vida sexual, se puede utilizar la vacuna o incluso con algunos diagnósticos que ya se pueden hacer durante los chequeos ginecológicos, aplicar la vacuna se ha visto que mejora el pronóstico o el desarrollo o la curación de estas enfermedades. Entonces, prevenir, vacuna 100%. La buena o la educación sexual acerca de la protección, el uso de preservativo, que nos disminuye bastante la posibilidad de una infección por pH, pero al final para prevenir la vacuna. Esa es la mejor manera. Esa sería la mejor manera. Muy bien. Dice por acá, ¿cómo se logra la detección y generar un diagnóstico cuando hablamos de cáncer del cuello del útero? Aquí es donde vamos con el cuándo iniciamos la visita al ginecólogo. Idealmente, pues cuando cumplimos la mayoría de edad o cuando se inician en las vidas sexuales, la vida sexual. El inicio de los chequeos ginecológicos es en esta etapa. El papanicolau, como ya decíamos, es una prueba sencilla, barata y que la podemos hacer a todas las pacientes. Entonces, la forma de detectar en estadios tempranos o algunas situaciones precancerosas es con el papanicolau. No hay otra forma mejor. El papanicolau siempre va acompañado o debería ir acompañado depende de los resultados de la colposcopía. Y depende de la edad es cuando podemos hacer la determinación de si existe o no virus de BPH, porque también hay pruebas, como la prueba de PCR para ver el virus de BPH, que ya esté presente. Esto obviamente tiene sus indicaciones. No es para todas las mujeres en todas las edades. Tiene sus ciertas indicaciones específicamente, pero papanicolau, colposcopía y una exploración ginecológica es lo ideal para poder detectar en estadios tempranos esta enfermedad. Doctor, quizás en estos tiempos la información está en la palma de la mano, pero si tuviéramos que decirle a quien nos está viendo en qué consiste el papanicolau, ¿qué es lo que podemos decirle? ¿De qué se trata esta prueba? Esta prueba se hace en consultorio, es con el ginecólogo, se inicia en la sala de exploración, la paciente en posición ginecológica, que es en posición, pues, sí incómoda, pero es muy necesaria. Es como podemos revisar perfectamente el cuello de la matriz. Esto se hace, se utiliza un espejo, podemos ver en su totalidad todo el cervix y lo que hacemos es recoger un barrido de células. No se corta, puede haber cierto manchado, pero no es una intervención que cause algún dolor en específico o que cause algún daño. Simplemente es tomar estas células de encima del cuello de la matriz, una muestra de la parte del conducto, que habíamos dicho que es el conducto hacia el útero, y estas se ponen en una laminilla y se mandan al patólogo para que el patólogo, que es el especialista, pueda verlos al microscopio y nos digan cómo están esas células. Y si esas células tienen algún cambio y que nos hagan pensar en que algo está pasando. Ahora, ¿esta prueba cuándo se debe de hacer? Decíamos sí, cuando hay una vida sexual activa, pero me refiero, ¿en qué momento la mujer dice, bueno, estoy en un día factible para poder hacer esta prueba? Ya dijimos, inicio de vida sexual y lo mejor es cuando ya no haya sangrado de la menstruación. Esto es porque al haber sangrado de menstruación, las células que están arriba en el útero bajan al cuello de la matriz y puede haber alguna mala interpretación de estas células. También las células van a estar alteradas estando en el ciclo menstrual, entonces que no estén sangrando y que puedan ir a la revisión. Se toma la muestra y se envía. Digo, le pregunto porque estamos sí hablando del cáncer del cuello del útero, pero también cuando hablamos de la prevención, pues bueno, es importante que sepan en qué momento pueden acudir con el especialista para estas revisiones. Tenemos más preguntas. Dice por acá, ¿cómo entender los resultados de las pruebas del BPH y del Papá Nicolau? Vaya, tratando de entender la pregunta, me imagino que se hace la prueba, ¿hay resultados? ¿Cómo se entienden? ¿Cómo se interpretan? ¿Cómo se lee? Lo que nos va a dar el resultado del Papá Nicolau es cómo se ven esas células que te digo que habíamos tomado de enzima. Estas células van a estar, si tienen infección por BPH, el virus va a causar alteraciones en las células que el patólogo los va a ver. Y el patólogo nos va a decir, se ven de tal forma, se dividen en dos, lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Lesiones de bajo grado son cuando las células ya están alteradas, ya hay cambios producto de la infección de BPH, pero que todavía son tempranos, que la célula se ve distinta, pero todavía se ve parecida a como debería de verse. Y las lesiones de alto grado son cuando la célula ya definitivamente no se ve parecido a la célula normal, ya hay cambios más significativos en la célula y ya nos habla de que ya el virus hizo cambio en las células. Y esto, como te digo, son células de, por decirlo de alguna forma, de arriba, de solamente las que están descamándose, las que están soltándose. Aquí ya hay que hacer más estudios y donde podemos realizar una biopsia para conocer cómo están realmente todas las células ya de abajo. Por eso es importante cómo se ve en las células. Y estos cambios en la célula nos hablan de que hay una infección por BPH. Se puede hacer una determinación para saber qué tipo de BPH, si se puede, pero esto inicialmente siempre es en pacientes mayores a 30 años. Porque ya platicaremos, pero en pacientes menores de 30 años, lo esperado o lo más frecuente es que no tengan estos virus de alto riesgo o que ya, o que los puedan tener, pero al ser una paciente joven con un buen estado inmunológico, estas lesiones van a mejorar y pueden llegar hasta quitarse. Muy bien. Dice por acá, ¿cuál es el pronóstico y la tasa de supervivencia cuando hablamos de cáncer de cervix? Digamos, ¿se detecta versus hay un buen resultado? Sí. Cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer de cervix, dependemos bastante de en qué etapa está. Esto nos va a dar totalmente el pronóstico de la enfermedad. ¿Qué es lo mejor, lo ideal? En pacientes en donde el cáncer de cervix solamente está en una parte del cuello y no ha infiltrado, que se llama un cáncer de cervix in situ. Eso puede ser dependiendo de la edad, pero tiene un excelente pronóstico. Hablamos de una sobrevida a 5 años de alrededor de 95%. Nunca hablamos de un 100%, pero un 95% es muy, muy, muy buena. Tampoco hablamos de un término de curación, pero en algo muy, muy cercano también. Eso en pacientes in situ, te digo. Y cuando ya están en donde ya infiltró, pero sigue siendo una enfermedad temprana, también es muy buena. Podemos tener una sobrevida hasta un 80% a los 5 años en pacientes en las que la etapa clínica fue tan temprana que nos deje operar a la paciente y que con la cirugía sea suficiente para tratar a la paciente. Y ahorita que toca el tema de la cirugía, ¿hay tratamiento para este tipo de cáncer? Sí, claro. El tratamiento de las etapas clínicas tempranas del cáncer de cervix es quirúrgico. Dependiendo de la edad, si queremos bebés, si ya tuvimos bebés. A lo mejor pueden ser jóvenes, pero ya están con los bebés que querían, pues se puede hacer una cirugía, que es una histerectomía, quitar todo el útero completo. También dependemos mucho de la edad para saber qué es lo que le vamos a hacer. De los menos invasivos sería un cono cervical, que es quitar un pedazo de cervix y llevarnos completamente la lesión y dejar todo intacto. Eso sería el primer tratamiento en pacientes jóvenes que quieren tener bebés todavía y que nos da un muy buen pronóstico oncológico. O en pacientes que ya no tienen la edad para tener bebés o que ya tuvieron los que querían, se pueda quitar el útero. Muy bien. Doctor, vamos a hacer otra pausa. Estamos hablando de cáncer de cuello del útero. Viene también ya el tema del cáncer de ovario. También hay varias preguntas que tenemos referente a ello. Por lo pronto, doctor, es el doctor Diego Moreno, ginecólogo oncólogo, quien nos acompaña en esta noche. Hacemos una pausa. Es muy breve. Esto es Pregúntale al especialista. Volvemos. Aunque las tasas de supervivencia de personas diagnosticadas con algún tipo de cáncer han aumentado significativamente en las últimas décadas gracias a los avances de la tecnología, los médicos aún enfrentan un gran desafío. Saber cuándo el tumor podría resistirse al tratamiento de quimioterapia. Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego han desarrollado un modelo de algoritmo de aprendizaje automático de inteligencia artificial que puede facilitar esta predicción. De acuerdo con el artículo publicado en la revista Cancer Discovery, el nuevo algoritmo pudo identificar con precisión tumores que eran susceptibles a la terapia, lo que se asoció con mejores resultados para los pacientes. Además, reconoció eficazmente los tumores que probablemente resistirían el tratamiento y gran parte de la maquinaria molecular subyacente que impulsa su resistencia. Aunque los científicos reconocen que la composición genética de un tumor influye en gran medida en su respuesta específica a los medicamentos, aseguran que con este nuevo algoritmo se supera esta barrera al explorar cómo numerosas mutaciones genéticas influyen colectivamente en la reacción de un tumor a los fármacos que impiden la replicación del ADN. Más allá de pronosticar las respuestas al tratamiento, el modelo ayudó a arrojar luz sobre su proceso de toma de decisiones al identificar los conjuntos de proteínas que impulsan la resistencia al tratamiento en el cáncer de cuello uterino. Se tiene la esperanza de que esta inteligencia artificial tendrá amplias aplicaciones, no sólo para mejorar el tratamiento actual contra el cáncer, sino también para ser pionero en otros nuevos modelos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Pregúntale al Especialista, el día de hoy estamos abordando los temas cáncer del cuello de útero o cáncer de cérvix o conocido también como cérvico uterino y cáncer de ovario. Y para esos temas está con nosotros el especialista Diego Moreno, él es ginecólogo oncólogo, quien pues bueno hemos estado platicando doctor a lo largo de esta primera parte del programa para quienes nos están sintonizando en este momento. Hemos platicado de los pues el tratamiento, el diagnóstico, no como cuáles son los factores de riesgo para generar o que nos llevan al cáncer de cuello del útero y antes de entrar también con el tema del cáncer de ovario, escuchábamos acerca, antes de la pausa, esto de la inteligencia artificial que se ha estado aplicando últimamente, pues en todos los ámbitos y pues bueno, el de la salud no es la excepción. ¿Cómo ve de manera particular este avance, estos avances tecnológicos, la inteligencia artificial hoy en día, cuál es su percepción en materia de salud y en el área de la ginecología? Digo, desde siempre y desde hace muchos años se está buscando o se sabe más bien que el origen y la respuesta a los tratamientos de muchos tumores y no es que todos los cánceres tienen su origen genético. Entonces, esta necesidad de encontrar una respuesta en los genes es muy importante. Entonces, hay muchos medicamentos que utilizan estas dianas de genética para poder atacar. Entonces, si una inteligencia artificial podría buscar una respuesta o una solución a estas alteraciones genéticas, pues sería de muy buena ayuda. Claro que está en desarrollo, va a seguir en desarrollo y seguramente un punto va a llegar, así como ahorita tenemos mucha terapia que antes se hubiera pensado imposible, seguramente va a llegar un punto en el que vamos a tener una muestra, analizar genéticamente y la inteligencia nos va a decir, le toca esto o le toca eso, va a ser un pronóstico tal. Es lo que se está apostando. De hecho, hay muchos cambios ya en el tratamiento con cáncer de endometrio, por ejemplo, que se habla acerca de genética y que seguramente alguna inteligencia artificial nos va a ayudar a poder saber a quién va a ir dirigida cada terapia. Digo, al final muchos todavía se mantienen escépticos cuando hablamos de inteligencia artificial, pero es importante saber pues hacia dónde va, hacia dónde nos dicta el camino y estas ayudas que siempre son recomendable o es recomendable tomarlas como herramientas y no como razones o como verdades absolutas. Claro, sí. Doctor, vamos a platicar de cáncer de ovario. Es otro de los temas que tenemos que ha causado muchas dudas, muchas preguntas, sobre todo, pues a lo mejor es algo que no sé qué, y usted nos va a decir, no sé qué tan común sea, pero creo yo no se habla demasiado de este tema del cáncer de ovario y que seguramente es importante. ¿Cómo entendemos el cáncer de ovario, doctor? Ya hablábamos del cáncer de cervix, que es el más frecuente. Si vamos de arriba hacia abajo, el más frecuente es el cáncer de cervix, hacia abajo el cáncer de ovario lo encontramos en un cuarto lugar. Esto en los cánceres ginecológicos. Tal vez esta poca información, esta poca ayuda que tenemos de muchos lados acerca del cáncer de ovario tenga un poco que ver con qué es el de peor pronóstico. El cáncer de ovario es el más letal de los cánceres ginecológicos. Si hablamos de porcentajes, las pacientes que van a tener un cáncer de ovario, el 85% de ellas, al ser tratadas en etapas clínicas tempranas, en los primeros cinco años van a recaer. O sea, casi todas, el 80% de ellas van a recaer en los primeros cinco años, así hayan sido tratadas de adecuada forma, recibido la terapia adyuvante o la quimioterapia que hayan necesitado, van a recaer. Entonces, estas pacientes tienen un pronóstico no tan bueno como el que podían tener las pacientes de cáncer de cervix. Creo que va un poquito por ahí, por el cual no es como tan, 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 este, a la mano la información. Y también porque no tenemos nada que nos, que nos ayude, como el papanicolau en el cáncer de cervix, no hay nada que nos ayude en el cáncer de ovario a prevenirlo, detectarlo a tiempo, porque es silencioso. Cuando lo detectamos es cuando ya tenemos alguna alteración y que esta alteración está causada por un tumor que ya está avanzado. Por eso es que es tan complejo y tan de mal pronóstico el cáncer de ovario. Y en esta, en esta cuestión, ¿por qué, por qué será, o a qué se podría relacionar este alto porcentaje, pues, de recurrencia y, pues, de una, digamos que un, una, pues, un mal destino, ¿no? Un mal final. Esto es por cómo se disemina. O sea, porque el tumor va a crecer en el ovario. Lo más común, digo, de todas las estirpes, de todos los tipos de cáncer de ovario, los más comunes son los que crecen o se originan en la parte superficial del ovario. Entonces, el ovario está dentro de la cavidad abdominal, donde hay intestinos, otros órganos pélvicos, otros órganos abdominales y, sobre todo, el líquido que los recubre en todos ellos. Entonces, el tumor o las células empiezan a crecer y, de alguna forma u otra, se liberan células. Entonces, estas células viajan en todo el recorrido que hace el líquido abdominal y este líquido, pues, las va dejando y las va implantando en todo el abdomen. Entonces, sí, el origen es el ovario y el tumor crece en el ovario, pero hay células en todo el abdomen. Entonces, aunque lo encontremos ahí, muy probablemente las células ya están en algún otro lado del abdomen y por eso es que es tan rápido esta diseminación. Ok. Y por eso la recurrencia, porque si bien ya no va a ser nuevamente cáncer de ovario, pero va a ser cáncer en otra parte. En otra parte que nació en el cáncer ovario y que llegó allá. Pero también la célula, el origen, la estirpe histológica, esas células que no tienen un control de crecimiento, que tienen una mal respuesta al tratamiento de quimioterapia, le va a dar un buen ambiente a la célula para que pueda crecer, crear tumores e infiltrar a otros órganos. Eso es lo más importante también. La forma de diseminación y el origen de la célula, que es una célula que no es compatible con la vida, que tiene alteraciones genéticas que hacen que se reproduzca muy rápidamente. Obviamente cada cáncer tiene su tratamiento, tiene su modo de origen y de cómo se desarrolla. Si pudiéramos comparar el cáncer de ovario con algún otro tipo de cáncer, ¿en cuál se encontrarían de acuerdo a sus características? Yo creo que el cáncer de ovario, digo, dentro de todo esto malo, dentro de todo esto malo que las células se reproducen mucho y muy rápido, paradójicamente eso es bueno para la quimioterapia, porque cuando una célula se reproduce así de mal, así de rápido y así de formadora de tumores, es sensible a la quimioterapia. Entonces esa dualidad nos ayuda en el tratamiento de la quimioterapia. Y tiene cierto parecido o cierta relación, digo, no es igual como decías, pero se puede parecer a los cánceres que se originan en los embarazos, que son los coriocarcinomas. El coriocarcinoma es un tumor que se origina dentro de estas células que inician en el embarazo, pero que también se reproducen muy, muy, muy rápido. Entonces estos son muy susceptibles a la quimioterapia. Si queremos compararlo, más o menos sería así, que responden bien a la quimioterapia, ¿te parece? Y digo, es que pensando, o ahorita que escucho lo que nos comparte, pues bueno, si en algún momento analizamos que en el ovario es donde se genera o donde se va a formar la vida, pues así de importante es en el sistema de la mujer, ¿no? Y por eso es que a lo mejor esa, pues esa complejidad a la hora de hablar de una enfermedad o del cáncer de ovario. Nos comentaba, doctor, que desafortunadamente es un tipo de cáncer que se detecta ya en estadios avanzados. Porque no es fácil el poder detectar. Si pudiéramos a lo mejor tener algún indicio de que algo no está bien en la cuestión del ovario, del cáncer de ovario, hablando de ello, ¿qué sería? ¿Cómo podríamos saber que hay que llevar a la pareja, que hay que ir como mujer a visitar al especialista? Lo más frecuente, como te decía, es que formen tumores. Y va a formar tumores sólidos, tumores grandes. Esto, lo que va a hacer tal cual, cuando va creciendo el tumor, va a comprimir. Entonces, comprime intestino por atrás y comprime vejiga por delante. Entonces, muchas alteraciones urinarias que van mucho al baño, mucho a orinar, infecciones urinarias tal vez también, que no pueden retener la orina tan fácilmente, estreñimiento o diarrea en su caso, distensión abdominal, que el abdomen también se infle de alguna forma o se llene de líquido, o la paciente siente que tiene mucho gas, también pueden ser algunos indicios que nos pueden hablar de que ya hay algo que lo está causando. Ok. Digo, ahorita, por ejemplo, que mencionaba estos indicios, pues muchas veces podrían estar también relacionados, no sé, por ejemplo, de colitis, ¿no? Claro. Cosas que a lo mejor pudieran parecer comunes, pero podrían ser más complicadas. ¿En qué momento se pasa de un, digamos, no sé, una idea de sufrir de colitis nerviosa a de pronto, híjole, es un problema de ovario? ¿En qué momento, doctor? Fíjate que es bien importante eso porque justo se confunde o piensas, no, es un gas, es la comida de ayer, me pasa muy seguido. Digo, es cierto que la mujer tiene muchas esas alteraciones por temas hormonales en cuestión a colon irritable, distensión abdominal y dice, no, a mí me pasa, yo soy así, me pasa con la comida, estoy estresada, estoy tomando una pastilla, es lo que tengo. ¿Cuándo pensar que hay que ir cuando no se quita? O sea, definitivamente hay que ir a que te revisen. La automedicación en este caso específico es algo muy en contra de la enfermedad porque tú te tomas pastillas y seguro se te va a quitar, seguro va a pasar el dolor, seguro va a pasar la diarrea, seguro va a pasar el extrañimiento, pero va a regresar. Entonces, yo creo que esto ya es el tiempo y justamente dejamos que pase el tiempo, te automedicas, se van quitando los síntomas, te deja estar tranquilo, pero ahí sigue, ahí sigue. Entonces, ¿cuándo sería buena idea? Pues cuando tienes la molestia, me estoy distendiendo, no es normal, a lo mejor comí, pero ya sigo distendido, sigo con la colitis, pues hay que ir a ver qué pasa, porque seguro me hay que descartar que no haya nada. A veces uno dice, híjole, es que para qué voy capaz de que atraigo y que es algo más difícil, o es algo más peligroso, mejor no voy. ¿La parte genética tiene que ver aquí? ¿La herencia genética también? Sí, claro. Nos salimos un poquito de eso, pero también las pacientes con alta probabilidad o alta predisposición genética a cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en mujer, también tienen disposición a cáncer de ovario. Los genes alterados en el cáncer de mama siempre, o bueno, en el 85%, nos van a causar también cáncer de ovario. Entonces, sí tiene origen genético, también tiene origen en las células del ovario, que es donde están las células, donde se hace todo, donde nacen los óvulos, también tiene que ver con estas alteraciones genéticas que ya están ahí en el ovario y solamente basta algo en la célula para que se empiece a desarrollar y cause algún tumor. Ese es el doctor Diego Moreno, ginecólogo-oncólogo. Estamos hablando de cáncer de ovario. Hacemos una pausa, doctor. Es la última y regresamos ya para la recta final de este Pregúntale al Especialista. Volvemos. El cáncer es una enfermedad en la cual las células anormales del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. El cáncer se identifica generalmente de acuerdo a la parte del cuerpo en que aparece primero, aunque posteriormente se propague a otras áreas. El cáncer de ovario, por ejemplo, es un grupo de enfermedades que se originan en los ovarios, glándulas reproductoras encontradas solo en las mujeres que producen los óvulos para la reproducción. Los óvulos se desplazan desde los ovarios, a través de las trompas de falopio, y hacia el útero, donde el óvulo fertilizado se establece y se desarrolla un feto. Además, los ovarios son la fuente principal de las hormonas femeninas, el estrógeno y la progesterona. En el pasado, se creía que los cánceres de ovario comenzaban solamente en los ovarios, pero la evidencia reciente sugiere que muchos casos de cáncer ovárico, en realidad, pueden originarse en las células del extremo más distante de las trompas de falopio. Con frecuencia, el cáncer de ovario suele no ser detectado hasta que se extiende a la pelvis o el vientre. En esta etapa, este tipo de cáncer es más difícil de tratar y puede ser mortal. Por tal razón, conocer su cuerpo y poder identificar condiciones poco normales o anormales en usted, es de suma importancia para la pronta detección. Si el cáncer de ovario se detecta en etapas tempranas, el tratamiento funciona mejor. Regresamos ya a Pregunta del Especialista. Es la recta final. Cáncer de ovario es lo que estamos abordando en esta segunda parte del programa. Está con nosotros el especialista, el ginecólogo, oncólogo, el doctor Diego Moreno. Doctor, escuchábamos y veíamos parte de la información. Decía si el tratamiento, o si en este caso el cáncer de ovario es detectado en etapas tempranas, el tratamiento funciona mejor, que es algo muy distinto a lo que escuchábamos en otros casos, que si se detecta a tiempo es mejor porque se puede eliminar. Aquí es tratarlo, porque ya lo mencionábamos, lo complicado que es este cáncer. Sí, es complejo. El pilar del tratamiento del cáncer de ovario es la cirugía. Hay que operar a la paciente, no hay de otra. Siempre la mira va a ser quitar la enfermedad. ¿Por qué? Porque de primera instancia, cuando no sabemos qué es, solo sabemos que hay un tumor. Entonces, hay que ir por el tumor. Ya que tengamos el diagnóstico, hay que quitar todas esas células. Recordar que decía que se creaba el tumor y las células viajaban por todos lados. Entonces, lo primordial es quitar todos los focos o toda la que nosotros pensamos que pueda ser sospechoso. Y lo que ya sabemos que ahí se va a implantar. Entonces, lo que sabemos que va a tener cáncer o que podría tener cáncer, que le llamamos cáncer o células o cáncer oculto, va a estar presente en varios órganos en el abdomen. Hay que quitarle. Eso para empezar. Y sí, es cierto, en etapas tempranas sí va a ir mejor en el tratamiento, pero recordar, es de mal pronóstico. No quiere decir que les vaya mal. O sea, no quiere decir que sea ya un diagnóstico final, paliativo, pero les va mejor. Les va mejor. Pueden tener más acceso a otras terapias y tener un periodo libre de esta enfermedad mucho mayor que en las pacientes que se detectó en etapas clínicas más avanzadas. Muy bien. Pues, doctor, tenemos algunas preguntas referente al tema que estamos abordando en este momento. En el cáncer cervicuterino decíamos que hay diferentes tipos dependiendo de dónde se origina. ¿En el cáncer de ovario es lo mismo? Sí. ¿También hay diferentes tipos? Es igual. Hay varios. Se origina en el ovario. Ya habíamos dicho, escuchamos en la cápsula. Recientemente se ha sabido que la gran mayoría o muchos de los cánceres que pensábamos quedan de ovario vienen de la salpinge o de la trompa de falopio. De ahí viene que es un lugar que está juntito al ovario que puede llegar a ser susceptible a más cambios celulares y que al parecer un gran porcentaje de las pacientes que creíamos que eran cáncer de ovario es cáncer de salpinge. Digo esto para saber del origen. Al final la enfermedad sigue siendo muy igual y tiene los mismos pronósticos. Pero ya sabemos y tenemos, por ejemplo, una herramienta en quitando las salpinges disminuimos también el riesgo que a lo mejor se pueda crear un cáncer sin necesidad de quitar el ovario. Entonces eso nos da una buena herramienta extra aparte para prevenirlo. Y sí, se originan de varios lados. Hay cuatro lados específicos. Una de la parte superficial del ovario, de las células de encima, digamos. De las células de donde se originó todo se llaman células germinales. También vienen cánceres de ovario de ahí. El tejido que lo une todo dentro del ovario también viene de ahí, que son los cordones sexuales o del estroma. Y una parte, una clasificación que no es realmente un cáncer de ovario, pero funciona parecido, que son los metastásicos. O sea, que están originados en algún otro lado, pero que nosotros lo encontramos en el ovario. Entonces también está en la clasificación, aunque no es, no es del ovario, pero ahí lo encontramos. Muy bien. Dice por acá, pues bueno, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de ovario? Ya platicábamos que es algo difícil a veces el poder de detectar. Escuchábamos también que, pues bueno, al ser de ovario, lo que son los estrógenos, ¿no? O en este caso las hormonas de la mujer. A lo mejor en un que se disparen este tipo de hormonas, ¿también podría ser indicio de que algo está mal en los ovarios? En las pacientes jóvenes podemos llegar a tener alguna determinación de algunas sustancias que están en el ovario que nos diga que algo está pasando. Ok. Pero también si nos apegamos a lo más frecuente, que son los tumores epiteliales, que son los más frecuentes, casi siempre se presentan en pacientes posmenopáusicas. En pacientes mayores de 50 años, de 50 a 70 años, es el mayor grueso en el que se va a presentar este cáncer de ovario epitelial más frecuente. En etapas más tempranas de la vida, sí que puede haber elevación hormonales, pero nos, y nos habla también de cáncer de ovario, pero en pacientes más tempranas y en pacientes que también dentro de todo el cáncer de ovario tienen un pronóstico distinto que en las pacientes posmenopáusicas. Te decía de las células germinales, que esos cánceres son los que se presentan en las pacientes más jóvenes y que tienen mucho mejor respuesta a la quimioterapia y que también podemos hablar de que les va muy bien. Y hablamos de una curación, bueno, no hablamos de una curación, pero una respuesta 90%, 95% de ese tipo específico de tumores en pacientes jóvenes. Muy bien. Germinales, recuérdeme, es cuando es en la célula, o sea, es en donde se genera todo. Exacto. Ok, muy bien. Ahora, ya que hablábamos hace unos minutitos, ¿hay algún tratamiento o hay qué tratamientos existen para el cáncer de ovario? Además de la cirugía que ya nos... La cirugía es nuestro pilar. Ok. Después de la cirugía ocupamos la quimioterapia. Seguimos en esta ya actualmente la quimioterapia trata de ir un poquito alejándonos de la quimioterapia debido a sus efectos adversos. Son medicamentos muy tóxicos, son drogas muy tóxicas, con muchos estragos en la paciente en el estilo de vida, pero ovario sigue siendo ese cáncer que reacciona bien a la quimioterapia, les va bien en la quimioterapia, son efectos adversos o toxicidades tolerables dentro de cierta medida y que seguimos utilizando la quimioterapia. Dentro de esta quimioterapia hay otros medicamentos que no son específicamente quimioterapia, pero que también nos ayuda a poder dar un tratamiento extra, que siguen siendo medicamentos. Y al contrario de muchos tumores, como en la mama, como en el cáncer de cervix, la radioterapia son cosas muy específicas y raras en que cáncer de ovario utilicemos radioterapia. No es un tratamiento que se utilice de forma rutinaria en el ovario como en otras enfermedades. O sea, es medicamento, quimioterapia todavía, cirugía. Cirugía. Esas son nuestras mejores ranas para el ovario. Muy bien. Dice por acá, ¿qué puedo hacer para reducir el riesgo del cáncer de ovario? Ok. Definitivamente para el cáncer de ovario, en los tipos más frecuentes, que es el epitelial, para que nosotros lo reduzcamos el riesgo, no existe mucho. Es un tumor que va a salir, que van a hacer, que viene de origen genético, que viene del comportamiento de la célula. Y algo que podamos hacer, pues solamente es ir a nuestros chequeos, nuestras revisiones. Hay ciertas cosas que se pueden hacer para poder detectar que algo esté pasando, pero son en pacientes bien específicas y que saber que no estamos haciendo un tamizaje tal cual, como el papá Nicolau. Simplemente que sí hay cosas que podemos echar mano, pero que no nos va a decir, ah, sí, esto lo vamos a hacer para detectar cáncer de ovario. Pero no hay mucho que podamos hacer. Llevar una vida sana, ir a nuestros chequeos y estar pendiente de eso. Esa, a diferencia del cáncer de cuello del útero, no está relacionado con una vida sexual activa. No. Este, no, vaya, no es una cuestión de que, pues, ya empecé, voy a checarme, ¿no? O sea, le pregunto sobre todo porque pensando en que a lo mejor llega de pronto la mamá, ¿no? Llega con su hija o llega con la amiga. Este, oiga, doctor, háganme un ultrasonido porque creo que tengo cáncer de ovario. O sea, a lo mejor son cosas que de pronto no se nos vienen a la mente o quizás de pronto de todo lo que leemos ya se va con esa idea. ¿Se puede o sirven este tipo de herramientas, ultrasonidos, cosas así? Se puede, pero no es, como decíamos, tiene que ser, para que sea un tamizaje, tiene que ser una prueba reproducible, barata y que le podemos hacer a todo el mundo. Entonces, no es tan fácil hacerle un ultrasonido adecuadamente a una paciente por un dolor pélvico. Necesitamos un especialista que haga el ultrasonido, necesitamos un buen aparato, un lugar donde hacer el ultrasonido y quien lo interprete. Quien interprete lo que el radiólogo nos va a decir. Claro. Entonces, no es algo tan fácil. Sí se puede hacer. Sí puedes ir al especialista, decirle que quieres este chequeo especial para el cáncer de ovario, a lo mejor porque tuviste una tía, porque tu mamá tiene cáncer de mamá, tu hermana tiene cáncer de mamá o a tu hermana le diagnosticaron cáncer de ovario y quieres ver si tienes algo. Claro que hay mucho que podemos hacer, desde ultrasonidos, revisiones ginecológicas, revisiones físicas y también algunas determinaciones en sangre que nos pueden ir orientando y nos pueden dar cierto riesgo de que haya algo en el ovario. Pues, doctor, pues estamos ya cerrando este espacio, cerrando este programa. Muchas gracias de antemano. Y algo importante que mencionaba es, indispensable que nos asesoremos con especialistas, con personas certificadas, con profesionales de la salud. Y para eso, pues siempre hay, quiero pensar, hay tres cosas que a lo mejor podrían ser como que indispensables. ¿Cuáles serían esas tres recomendaciones que podríamos darle a la persona, a nuestros amigos televidentes que busquen para saber que es un especialista el que está frente a ellos? Principalmente una, que tenga cédula, que tenga una cédula expedida por la CEP, por un órgano gubernamental avalado, los títulos universitarios y sobre todo también la certificación de los colegios nacionales que tenemos en el país y que avalen que estés realizando o que realizaste una especialidad y una subespecialidad. Son los consejos, cada especialidad tiene sus consejos, cada especialidad tiene sus formas de evaluar y esto nos da un aval de que podemos dar un tratamiento efectivo, adecuado y que van a estar seguras en ese tratamiento. Pues doctor, tenemos que irnos, pero no sin antes recordarle a la gente, invitarlos a que se acerquen, dónde podemos encontrarlo, cómo podemos contactarlo, alguna duda, alguna cita que quieran hacer nuestros televidentes. Claro, por favor. Estamos en el consultorio en la Torre Médica Santa Lucía, en el tercer piso, consultorio 302. En redes sociales también estamos, doctor.diegomoreno.loaesa, ahí podemos encontrar mensaje, cualquier duda y agendando a los números. Que también ahí los pueden... Ahí podemos encontrar todos los números para poder hacer la cita. Pues doctor, muchas gracias, es el doctor Diego Moreno Loaesa, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación y pues esperando que usted ahí en casa, si este programa le surge de interés, lo comparta a través de las redes sociales, lo comparta con sus familiares, con sus amigos. Si tiene alguna duda, acérquese al especialista, a nombre de todos los que hacen posible este programa. Soy Rodrigo Ferrusca, muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!